Hola que tal compatriotas, nos encontramos en un nuevo video de minecraft y como verán estamos con ACOX perdonen la nueva apariencia de ACOX, es que estamos en Minecraft Verroc, entonces... estamos con el Jacob es que fíjate que tengo un amigo, ¿tú no lo ves? mira ya está, si mira está allá, voltea para allá probamos allá ok mam se me escucha la 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 que si, si te escucha, te escucha te voy sabiendo, te voy sabiendo por molestar no uy, cuidado eh, cuidado uy, uy tengo medio chale ok vamos con todo, vamos con todo wow vamos, échale Rochol por favor ay, oye, tú estás bien chita, bote si, no, no uy se muere, oh, termino doble kill buenísima Rochol por favor ay, si ves los, los las lápidas, pues puedes este puedes quitarle loot a las personas que matan ah, nice si, si las rompes, pues te la, te lo dan todo así rápido, pero pues ajá si es medio tediosón, ¿verdad? a ver ese vato me da miedo, ese vato que tengo enfrente anda de... está bien, está bien menso el vato, está bien menso si, pero anda de carenada mira, ay, les llegaron les llegaron, les llegaron Richard Parker, ya nomás son ellos dos ay, ay, eso ay, ahí está oh, Rochol porcour atrás de ti, atrás de ti Rochol porcour oh, oh no, te lo avientes muere, muere, muere eso buenísima ya nace que quedan tres personas ay, ahí está mátalo, mátalo muerto oh, lo bestia Rochol porcour ajajajaja a ver como era que sí que raro, que sí, que estás bien ay, se caio el jaja,ovich para allá, hombre déjete, diga, dónde está el otro lo vi, lo vi, lo vi, está arriba está arriba el otro ah sí, 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 pedazo de shit man ya se caio saya creo se caio atrás, atrás, atrás nos pega la maldita bruja eso EASY PRISY, EASY PRISY, LET'S GOOOOOOON, FACILITOS, STOMP Oye, pon el, ahorita le pones, ahorita que ganaste, le empiezas a poner la canción Atrás, atrás, atrás Me pega la maldita bruja, ESO, EASY PRISY, EASY PRISY, LET'S GOOOOOOON Ok, muy bien, muy bien Hola que tal compatriotas y como nos encontramos en un nuevo video de Minecraft Y como verán estamos con AQUX Uy patata, caliente pata Hay patatas Uy, como que construction is in progress Cuidado, cuidado, cuidado Uy Muere, muerto, muerto, muerto Buenisima, déjate no, Lutz ahí, que no quiere la cosa No, 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 no te quería quitar eso Ay, perdón, te quería pegar a ti Uy Cuidado, Rik Muere, muere cobarde, vuelve aquí Me muere, me muere, me muere, me muere, me muere, me muere Lo que aguanta Es que ahí en el centro no Fuck, me morí Ah, rayas Más que haces tú, Jacob Atrás de ti, Jacob Oh, tú mueres, no huyas, no huyas Corre Chav A ver, sandías No, no No, se mueron ¿Cómo? El mío El mío El pi El pi No ¿Qué pasó? Uy, cuidado con los Cuidado Ah ¿Qué es eso? Polare Tienen diamantes, Óscar, en algas No, ya me voy Ya nos quedan dos equipos, ¿eh, Rosa? No Oh, 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 vamos a la pelea A todos les tocaron cosas buenas, a nosotros es pura basura Pura ¿Este no me escucha? No me escucha, voy detrás de él, lo voy detrás de él ¡Ah, eso! Ay, gracias No tiene nada Se bugeó Ah, te dejo las botas, te dejo las botas, me llevo en la pechera Ok Man ¡No me carga! No sé si es el lago o qué sea No me carga la... ¿O ya te llevaste todo? Ya, ya me llevé todo ¿Qué es esto? ¡Hijales! No vamos, así como... No, 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 no No quería ver qué más salía pero... Está bien, está bien Aquí hay uno ¿Lo ves? No, no, no Sí, mira, ahí enfrente Sí, mira, está escondido Ahí abajito está escondido el vato Friénselo, fríénselo Te mató, te mató Tiene pura obsidiana Mátenlo, mátenlo Tiene pura obsidiana Si no, lléguenle desde abajo Le voy a poner TNT Muy bien, muy bien Uy Ay, ahí está Ah, cobarde Si le llegan desde abajo Este, abajo no tiene obsidiana Le voy a echar otra, le voy a echar otra A ver, échale, échale Por acá Cobarde campero Ok Es que quiten el agua Porque si no, no va a explotar nada O sea, bueno, sí Le destapo Le destapo la cabezota y tú lo matas Sí Ya no se mueve Métete, métete con él Eso, muerto Bueno, ahí está El último está a su izquierda A su izquierda, me parece A ver, espérenme Oh Encuentro ¡Ah, está el mío! Ah, sí, está en el centro Vamos, Rochor Eso, eso, te lo freguen Eso ¡Uy, uy! Yo apenas estaba armándolo Me siento pro Me siento pro aquí en En la versión de De Berro Uy, luego, luego, luego Voy por uno Yo también Tira uno, tira uno, tira uno Uy, arco escopeta no es ¿Para qué? ¿Acá? Voy aquí, uno, voy aquí, uno ¡Vamos, vamos! No, aquí ya Los tres Espérenme, espérenme Ya llego, ya llego, ya llego Llega la cosa porque Necesamos tu ayuda Disparale el telescopio No, es que Acabo de llegar ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Se muere! ¡No! ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Ah! ¡Aquí arriba! ¡En el cielo! ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Viva piñata! ¡Eso! A ver, falta el que está acá Aquí adelantito ¡Ah! Es que Hay uno campeando ahí en el Acá lo tengo yo Voy a, voy por uno que estaba campeando A ver, voy, voy, voy ¡Sí! ¡Ándale! ¡Murió! ¡Por el detrás! ¡Muerto! Voy, voy ¡Muerto! ¡No! ¡Ah, buenísima! ¡Ah, bueno! ¡Se lo rochó! ¡Mobre corp! ¡Ya nazca uno! A ver, voy Probablemente ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Se está abajo! ¡Sí, está abajo! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Es una trampa! Es una trampa No, es que Creo que abajo Ponen como bots Para detectar Los hackers Y este... Era un bot Para detectar hackers ¡Ah, chá! ¡Sí, no, no! ¡Abajito! ¡Abajito de ahí! ¡Está ahí adentro! ¡Está ahí adentro! ¡Ahí donde está el brochure! ¡Abajito del brochure! ¡Está escondidillo! ¡Atrás, atrás! ¡Muere, muere, muere! ¡Eso! ¡Uuu! ¡Y eso! ¡Andale! ¡Cobardi! ¡Cobardi! y luego te cobra el chat no le hacen respeto listo apoyo, listo apoyo, emocional listo apoyo, listo apoyo por favor ahí estaban ustedes ay no, yo lo hago no, arrocha fotos No, no, a ver, está en su isla, está campeando, está viendo ovejitas, pero está apareando ovejitas, no tienes mi arma, la mona, no manches, literal, hice un salto de esto, pero a la vez, la antena de Ender Pearl, no, por suerte, justito, ¿verdad? ¡No, lee el gran đi, cuidado! ¡Alcooks, atrás tuyo! ¡Acooks! Pero no vi No, no, es que no me están a mi arte ¡Voy aquí, fui acá! ¡Voy ahí, estoy corriendo allá, voy aquí, ayú ¡Acá estoy! ¡ glaub, estoy aquí! ¡Esto es el mío! ¡Mira, muerto! ¡Buenísima! ¡Ajajalba! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Mi bea! ¿Uno se sacrifica para ver dónde están? ¡Ah, me dio un flechoncillo! ¡No, bache! Ya está conmigo, pero... No puedo, ¿no? A ver, avántame las ocho. Deja que yo le disparo. Aquí viene, le quité vida, le quité vida. ¡Ay, está conmigo! ¡Está conmigo, me tumbó! ¡Me mató! ¡Lo mató! ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Ya estoy aquí con él! ¡Eso, eso, eso! ¡Lo tumba, tómalo, tómalo! ¡Túmalo y va a caer con... ¡No! ¡Eso! ¡Se murió! ¡Surión, let's go! ¡Buenas! ¡Qué susto! ¡Oh, buenísima! Bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Seguir! Un saludo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!